Reciba a cada uno de ustedes un cordial saludo en este día martes. Un agrado volvernos a encontrar y comentar la Palabra de Dios, especialmente en el Evangelio que corresponde a la liturgia hoy día, en la cual seguimos viendo esta parábola del Sembrador, y que el Señor hoy día la podemos identificar en tres aspectos súper importantes. El primero que quiero destacar es que Él, dejando la multitud, regresa a su casa. Es interesante como Él no solamente predica en las grandes multitudes, sino que también se hace presente en el calor del hogar. Son en estos términos donde la Iglesia nos habla también de una Iglesia doméstica. En cada casa, Jesús se hace presente en medio de nosotros, en el calor del hogar, por medio de todas las personas que habitan ese hogar. Pero el segundo aspecto que hay que destacar en el Evangelio de hoy, es que el único juez es el Señor, es Dios. Estamos acostumbrados a juzgar a todos. Y nosotros nos creemos grandes jueces de todo lo que está sucediendo, incluso del actuar de los demás. El Evangelio de hoy que nos dice que no, que solamente es el Señor Jesús. Y tercero, que los justos resplandecerán como el sol. No juzguemos a los demás, preocupémonos de ser justos, porque así seremos buenos testigos de la Palabra del Señor. Que tengan un bonito día martes. S месяo. 3 5 7